Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Escarlata Estamos aquí en la playa Al lado del pueblo este Super tecnológico y super de todo Al que vamos a ir Pues vamos a ir hoy Al que vamos a ir hoy, por qué no decirlo Bueno, atrapamos cositas En el episodio anterior Atrapamos al delfín, atrapamos también Un giárados Un pájaro de estos eléctricos Que todavía no he dicho con los nombres Y atrapamos a Wugtrio Evolución de Wiglet Muy interesante Muy, muy interesante Pues eso, vamos a continuar Me enfrenté a este No me he enfrentado yo a este señor Lo que pasa es que estoy Y es solo lo siguiente de vida Oye, oye, oye Que la Brawler, Mágnima y Tentacool por aquí Uy, 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 hay cositas, eh Vale, vamos a volar aquí rápidamente Rápidamente, vale Vamos a hacerlo rápidamente Volamos Volvemos a toda hostia a la playa Si me encuentro alguno de estos Porque todavía no he atrapado Lo capturo Y nos vamos al pueblo Vale, ya toca Toca irse ya al pueblo Vale Cúrate aquí rapidito Pom, 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 pom Bueno, llevo este equipo ahora mismo, vale Porque los buenos, digamos Están ya al 28 Creo que ya al 28 es Están bastante por encima del nivel del gimnasio Creo que el nivel del gimnasio es el 23 Así que Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y Y esperate que ahora mismo estoy perdido ¿Dónde estoy? Vale, es por aquí, ¿no? Para bajar Sí, es por aquí Por aquí Bueno, pues eso Vamos un poquito por encima del nivel Así que Vamos a esperar A llegar hasta el gimnasio Hombre Verona Vamos a esperar a llegar hasta el gimnasio Para volver a introducir A esos Pokémon en el equipo Un Verona del 20 Golpe cabeza Golpe crítico Joder Entiendo Quiero pensar que Si el crítico aguantaba el Verona Yo creo que sí Oye, ¿estos objetos y estas cosas? Uh, te dio a usar No lo he atrapado yo Te dio a usar Ven, ven No te vayas No he atrapado ninguno, ¿eh? ¿Dónde he visto ya? Te dio a usar Lo he visto en contra, ¿no? Sí, creo que algunos Entrenadores me lo Me han sacado Bueno, a ver Te dio a usar así en naranja 21 Una Super Bowl, ¿no? Le he tirado una Super Bowl Porque no quiero que se ponga pesado Y con la Pocobla A lo mejor se habría ido Obvio, vale Super Bowl aseguramos Venga, va Perfecto Te dio a usar atrapador Otro más Otro más Otro más que subamos ahí a la Pokédex Me he puesto, por cierto A Wugtrio en el equipo Pokémon Osito Te dio Ursa Que probablemente aquí No evolucione a Ursaluna De hecho, no No he evolucionado Porque por Pokédex Ya vemos que no evoluciona Por Pokédex Ya vemos que no ¿Qué es esto? ¿Hola? No veo lo que es No veo lo que es Solo veo luz Ah, es un Flabebé Solo veía luz, tío Flabebé Planta Vale Porque Flabebé parece planta Pero no es planta sala Porque Flabebé es No es la flor Flabebé es lo que hay ahí Al lado Vale, ahora es planta A ver Doble patada O golpe cabeza Doble patada Tiene esta Creo que doble patada Mete más Vale ¿Suficiente para que pierda La teracristalización? Sí Vale Y ahora lo intentamos atropar Ah, mira De hecho Cuando pierde la teracristalización No te ataca Hostia Que no es Flabebé Que es Flabebé Joder Es la evolución de Flabebé Ya, ya Ya me estaba pareciendo a mí Un Flabebé un poquito raro Vale Como uno de Flabebé Vale Es Floé Vale O sea, ahí está Perfecto Capsa aquí Que sube un nivelito Ya iremos viendo Cómo evolucionar Buscamos un monoflor Vale Este es de flor roja Bueno De Flabebé Floé Y estos Hay 3.000 Uno por cada tipo de flor O por cada color de flor Vale Vamos por aquí A los Murcrows Oye ¿Por dónde estoy viniendo? Yo por aquí no he venido ¿No? Por ahora Pau No estoy viniendo ¿No? Ay, 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 ay ¿Qué es ese Pokémon que aparece ahí en el mapa? Hostia Yo que me había ido a la playa Pero había omitido esta zona Hostia Que esta zona también Oye Qué guapo ¿No? Eh Este es el que acabo de ver en el mapa ¿Qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Spydox? ¿Qué? ¿Tú eres la evolución de Tarantula? Bueno, creo que sí Si tuviese que apostar dinero Diría que es la evolución de Tarantula Oye, buena resistencia Buena resistencia Le he metido un golpe de cabeza De un Tauros De un Tauros Con buena naturaleza En el ataque físico ¿Te vas a atrapar así De una Pokémon o qué? No hay huevos Si va a haber Si va a haber Si va a haber Vale, trapamos Spydox Eh Yo diría que es la evolución De Tarantula Vamos a verla ahora mismo Cuando se registre la Pokédex Pokémon Trampa Se adhiere con su hilo A ramas y techos Por lo que se desplaza en silencio Acabo con su presa Antes de que ésta se percate de su presencia Hombre, sí El hilo Es tipo bicho Eh Sí, sí Efectivamente Es la evolución de Tarantula Y no tiene más evolución ¿Vale? Esto es ya fase final Anda, mira, pues Pues mira que interesante Hostia, Runky Que no te he visto Nada, nada, nada No quería combatir contigo Nivel 20 Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo con un golpe de cabeza Sí Estoy viendo un objeto ahí a lo fondo También estoy viendo aquí una incursión Acelera, 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 acelera Vale, zona de Painko De Venonat Estoy viendo Precisamente aquí hay un Venonat ¿Vesodrenaje? Hostia, no es mal ataque ¿Vesodrenaje? No es mal ataque Para nada Te voy a hacer Te voy a hacer buena baza Vale, aguanta Perfecto Polvo veneno Ah, 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 ah Bien, falla Gracias Venga, Venonat Un pokeball y Y se atrapa Vale Painko no he visto ninguno Painko puede ser que aparezcan los árboles No me estoy fijando en los árboles Igual hay que fijarse en los árboles De hecho me dijeron algo De que si iba Corriendo con el Con el corredón Y chocaba con un árbol Puede que caiga un pokeball Vale, vamos a probar ahora eso Ahora probaremos eso Ok, Venonat atrapado 2.56 en la Pokédex Ok Muy bien Yo por ahí alisleo Hay un objeto Uno en Colón por ahí A ver Aquí hay algo Al fondo Parece que no hay Parece que no hay nada Vale, voy a probar la de tocarme con el árbol Así, pum De frente No No veo ningún Painko por arriba A ver A ver Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No lo había visto de caer Pero sí, sí, sí Sí había caído Hola ¿Qué pasa? Eh Pues vamos a probar con buena baza ¿No? ¿Lo aguantas? Eh Eh Vale Vale No, no, no Painko Entiendo tu juego Entiendo tu juego ¿Queremos jugar a eso? Vale Jugamos a eso Painko ¿Quieres jugar a eso? Jugamos a eso Painko He pegado otro cabezazo No No, no voy a conseguir que caiga otro Ahí hay otro árbol Voy a probar O sea O sea Voy a probar Porque me ha jodido perderlo Porque se haya suicidado ¿No hay algo? Hostias Vale He caído algo Pero esto es un Aplin No es un Eh Vale Aplin yo lo he atrapado Pero Este Aplin Tiene su teratipo Pues soplantador aún No el teratipo que lo atrape yo Que no sé cuál era exactamente Uh Aplin Tiene cositas, eh No sé por qué lo he visto Y he dicho Joder La Aplin se ha atrapado fácil No, no Pues Pues espérate 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 que igual no, eh Como ha aguantado otro golpe de cabeza Venga Vamos a meterle otro Bueno, claro Es que al final y al cabo Este tipo Este tío es dragón ¿Sabes? Por mucho manzanita así Pequeña que sea y tal Es dragón De hecho vamos a probar ahora Con poca vida que le queda Mira Pensaba que nos iba a atrapar Vale, vale, vale Se ha atrapado Bueno, Aplin ya es un Pokémon Que tenía registrado, eh Se ha atrapado porque El que atrapé Era de De una incursión Vale, Pokémon manzanido Ok, bien Eh, coge esto de aquí Y me ha parecido ver aquí un Comala Eh, sí Estoy en lo cierto Sí, me ha parecido ver un Comala Tío, un montón de Pokémon nuevos En cada En cada área, tío Un montón de Pokémon nuevos En cada área El Comala este Si os digo la verdad No sé qué tipo es El Comala es tipo normal, ¿no? Uf Un P.S. se ha quedado Eh, Comala Te he dejado perfecto para atrapar, eh No, perfecto de coger así Pum, Pokémon Sí, sí, Pokémon, eh Sí, sí No nos compitamos, eh Pokémon, pum Te atrapas Ay, 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 ay Me da a mí que vamos a tener que probar otra cosa Y cuidado que eso Me ha hecho bastante daño Me la juego a que Se atrapa Se atrapas Eh, ha hecho un total de Cero giros, eh Ha hecho un total de cero giros Wow Eh, vamos con Wugtrio Aunque no creo que Wugtrio Tampoco tenga muy buenas defensas Pero Yo qué sé Es que este tío se tiene que entrar para allá Voy a tirar la otra super, eh Antes de gastar un Traball Porque solo me quedan dos Uff Qué mala pinta, ¿no? Te voy a tener que gastar un Ultra Ball Te voy a tener que gastar un Ultra Ball, eh Joder, con Ultra Ball, qué fácil Vale, como lo he atrapado O otro más que sumamos ahí a la Pokédex Decía yo que íbamos ahí al pueblo Espérate Espérate, eh Espérate Vale, ya está Como lo he atrapado Ahí está, el 315 en la Pokédex Justo antes de El Orbiter Eh Bien ¿Qué estaba esperando yo por aquí? Bueno, estaba esperando encontrar un Tentacle Que todavía no he encontrado Estoy esperando a ver si El Panko, el Panko, el Panko No va a caer el Panko No ha caído No ha caído Pues Ahora que irse Eh Hacer esta incursión, ¿no? ¿Qué tiene aquí? Vale, este es un Nimble ¿No? Un Nimble Ada Eh Acero, que tengo acero ¿Dónde está el Cloud? Aquí Me ha reventado el Cloud Y en principio he tenido esaada Pues Va a ser una incursión rápida Va a ser una incursión rápida Lo hacemos Eh Al salir de la incursión Voy a probar otra vez A reventar un Argon A ver si cae el Panko Y vamos viendo Y si no cae el Panko Pues habrá que ir cogiendo ya Dirección al pueblo Ya ahí sí Habrá que Habrá que empezar a ir Al pueblo A ver Pero tenemos al Nimble Nimble nada ¿Qué me acompaña? Snarum Crocrawler Y Squawbett Vale Pues yo voy a ir con Garra Metal Y le voy a pegar una hostia muy dura Muy dura En principio esto va a caer en un turno Si mis compañeros no hacen gilipollas Compañeros Ataquen Vale No ha hecho falta que yo ataque Pues Pokeball y pa'lante Pokeball No, 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 no Tío Daba por hecho que se me ponía Por defecto en las Pokeballs Y lo hago rápido Joder Buena esa, eh Buenísima esa, eh Buenísima Hombre Solo falta que no se hubiese atrapado con la Ultra Balls Tira anda Tira anda, tira anda Que acabo de tirar mi último Ultra Balls Tira anda Y no se que Y venga Vamos a coger este objeto que hay aquí Por favor Bueno, lo cojo Y quiero seguir girando rápido Y... Boom No, 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 no No vas a hablar en la flauta con el Pinecore ¿Y en este? ¿Y en este? Colón se habrá quedado flipando Con el pepinazo que le he pegado al árbol Transpars, Comala Veo por ahí un Pikachu Creo que no tengo un Pikachu normal atrapado Tengo el Pikachu volador este del regalo misterioso Eh... Hombre, Pikachu Uff ¿Qué hago con... ¿Qué hago con el Capsacky de aquí? No lo sé Pero... Pikachu Trató a matar una Pokémon Vaya, ya, ya Mira, me vas a joder con Pikachu Hombre, claro No me vas a venir aquí a joder con Pikachu ¿Por qué llevo el Capsacky de primeras? Eh... Porque me han matado en Taulos, ¿no? ¿Puede ser? Efectivamente Vamos a poner algo en Virger El Venor del no sé qué El Murcro Vale Vamos a movernos aquí Aquí en un combate Escuacabili ¿Qué pasa con ese? Ah, esto es un aviabot de esos, ¿no? Vale, este es uno de los taxis voladores Taxista, ¿no? Pero, taxista Ernesto Desafía Escuacabili Creo que es normal volador Intimidación ¿El pájaro este? ¿A quién intimida al pájaro este? ¿Cómo intimidación? Será una broma ¿Cómo que intimidación? Pero, ya ¿A quién intimida El Escuacabili este? Pero, esto es una broma, ¿o qué? No entiendo nada, eh No entiendo nada Bueno, da igual Luego me he tirado de algún golpe, eh Igualmente O sea, que sí, que sí, que sí Que venga, que sí Te esfuerzo a dar todo su fruto Muy bien, muchas gracias, amigo Me han dicho que me fijé En los nombres de los entrenadores, tío Y tienen nombres Muy españoles Yo no estoy haciendo mucho caso, tío El tema El tema entrenadores Por aquí hay algo más que ver Bueno, espérate Es que esto baja a la playa, eh No, no ha caído nada A este, a este Buah, es que lo del pinecone parece que ha sido suerte Joder, tío Parece que ha sido suerte que cayese el pinecone Solo es ahora para encontrar uno Vamos a tener que montar una buena Eh, pilla esto Pilla esto Y le voy a pegar a este árbol también Nada Nada, nada Drama Drama con el pinecone Voy a ver para encontrar ahora un pinecone La flor de Sanflora No sé qué Es un drama lenguas Mira, no me importa lo que me vas a contar, amigo Felipe Como el rey Sanflora Estaba contando cosas de los Sanflora Era Bastante probable que sacase a uno Nivel 20 Te vas a comer un ataque al, amigo Y te vas a ir a correr Venga, va, va Y tienes algo más No, ¿qué más? Saca otro Venga, saca otro Saca otro Aquí te estoy esperando Venga, venga Sácalá Ah, no tiene nada más Fácil, ¿no? La flor de Sanflora Flor Ay, me he molido la lengua Ah, por tanto Se ponen a aplaudir, tío Estos que se ponen ahí a aplaudir, tío Me hace mucha gracia Vale, he cogido la valla No veo ningún painko Por mucho que le dé Parece que si no cae de primera No va a caer en ningún momento Vale, este es un camarero Me he bajado del coraidón ¿Por qué? Porque me tengo que echar para atrás Y me voy a meter casi en el árbol, ¿no? Sí, tienen pinta Cabrero Julián ¿Qué me sacas? Un riolo Otro débil al volador Me encanta Venga, débil al volador Ahora queda el y fuera Venga Solo tiene riolo Ah, pues ya está Comparte fácil Venga, hasta luego Chao, 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 chao Chao, 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 chao Venga, sí, sí Cabrero Julián Chao Otra vez se puede aplaudir Espera un momento ¿Cómo que espera un momento? ¿Qué pasa? Te vas a poner a aplaudir Aplaudir, aplaudir A ver, vamos por aquí ¿A dónde nos lleva esto? Tirar esto Vaya tamate Bueno, y esto ya va Va abajo Vale Pues bajamos por aquí mejor Vale, y esto ya es zona playa Que es la misma En la que estábamos antes Porque pegándola a esto No va a caer una piña No tiene pinta Que vaya a caer una piña Lo que sí puede pasar Es que Un momento, un momento Un momento Bombirdier Sí, vale Con Bombirdier Vamos a ir contra el El Quillfish No paro No corres tanto No corres tanto Quillfish Nivel 22 Vamos a hacer el ataque Ala Uf, ¿tendrá punto tóxico El Quillfish? Vale, si lo tenía No me ha Envenenado ¿Bokeyball? Tengo el delfín Por ahí dando vueltas Eh ¿Has pasado, Quillfish? Uf, vamos con más Super Ball Vale, el Quillfish Parece que va a ser Un poquito complicado Va, 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 va Va Venga, lo traemos aquí Con una Super Ball Bien, fácil Quillfish atrapadito Aquí no es Quillfish Sehishui Ni nada Aquí es el Quillfish Que conocemos De toda la vida Pokémon Globo El 331 Pokédex Va Al lado de Loop Disk A ver Al final tiene sentido Que aquí no estén Las formas de Sehishui Es que Claro, que no tiene Ningún sentido Que esté la forma De Sehishui Aquí Es que si se supone Que Sehishui está Cuando Hace 50, 100 años Es que es normal Que no estén Las formas de Sehishui Aquí Es que no tendría Ningún sentido Que estuviesen Porque a día de hoy No existía El Wee Rear Por ejemplo O no existe El Overkill Es que es normal Es normal Son Pokémon Esos de Sehishui Que No van a estar En ningún juego De Pokémon En plan No van a estar En la Pokédex De ningún juego De Pokémon Más allá De su propio juego Que es Leyenda Sanceos Pues no tiene sentido Que Wee Rear Este en esta Pokédex Porque Wee Rear No existe A día de hoy Un Pokémon extinto Vale Voy a insistir Con el nuevo Pokémon Porque yo creo Que Crabrawler Crabrawler Y Cravominable Su evolución Es un Pokémon Que también utilicé En su momento En la aventura En Pokémon Sol Lo llevé en el equipo Lo llevaba en mi equipo A Cravominable Un Pokémon que me gustaba Hielo Lucha La verdad que estaba muy bien Me gustaba bastante Crabrawler Pues Pokémon Vale Por ahí lo que queda Es un Slowpoke Vale Pasando Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Voy a pegarle Un cabezazo aquí Al árbol este Nada Cabezazo Que no nos ha servido Para nada Vale Me llevo eso Vaya Tamate Me fijo bien En los Pokémon A ver si sale Algún Shiny Tío Pero todas las manadas Estas Se ha caído Se ha caído el Taunos Desde la ladera Porque ha spawneado Ahí en la Pues eso En la ladera De la De la De la De la montaña Vale Creo que Ya en esa dirección Transpars Allí hay una luz Hostias Hostias Que estaba ahí Es la araña Esta Bueno Araña Es que no sé Que es eso Que es eso Exactamente Talúntula Si eres una araña Pero eso Eso no sé Si es una araña Exactamente No sé qué tipo De bicho es O una araña No Vale Vayaís Pero Yo sigo avanzando Por aquí En la torre Esa Y va a haber Un Gimme Gold Pues 200% Si hago Un lanzamiento Si haces el lanzamiento Pues vamos a entrar En combate Amiga Porque está Tauros aquí No sé Qué ha pasado Con el Tauros Pero bueno Yo rápidamente Le he dado Para combatir Hola Doma Dragón Daniela Te desafía Hostia Doma Dragón Y justo sacado yo Al Ciclizar Os juro que no sabía Que era un Doma Dragón Esto Me ha pillado Ha sido imprevisto Vamos Ciclizar A más impacto Vale Qué más Qué más Ahora Ah Ya está Bueno Bueno Se hace llamar Toma Dragón Y tiene Una manzana Vamos a dejarla ahí Vale Vamos a dejarla ahí Un montón de objetos Por todas partes No sé si subir Algo alto A la torre La verdad Si lo que me voy a encontrar Es un Gimme Gold Casi que pasándolo Ya he atrapado dos Eh Hola No, no, no No corras A ver ¿Eres Tentacool? Pero va de pie ¿No? Toad School No es Tentacool No es un Tentacool regional Es No sé qué es Vale Es como el Wiggly ¿No? Va de pie ¿Qué? Pero, pero, pero Pero tú que eres Pero tú que eres Uf, casi lo mato de un golpe Paralizador Eh, a ver Apostaría que es eléctrico Tiene además Las manchas de Tentacool Estén amarillas Eh Mudar de ciclizar Uh, que grande ciclizar Vale Este tío es eléctrico 100% Hostias Pero tendrá alguna evolución también Un Tentacool que vaya de pie Eh No sé Estoy flipando Pero, pero ¿Tú qué eres? Pero, amigo mío ¿Tú qué eres? Voy a tirar el super Que la Pokémon Estoy viendo que no Que no vuela Ok Atrapado Tentacool Una forma ¿Cómo era esto? La forma Tierra planta Claro, es como una seta ¿No? Los playdots ondulados Que se desprenden de su cuerpo Cuentan con una textura curiosa Y un sabor delicioso Habita en bosques húmedos No es eléctrico Es tierra planta Pokémon auricularia ¿Pero esto qué es? Ahí hay otro Pero bueno Con atrapar a uno Es suficiente Eh Hostias Tengo mucha curiosidad Para saber Cómo es el Tentacool Pero Os lo juro Tengo muchísima curiosidad El Grupo Fuego No sé qué me vas a contar Del Grupo Fuego Voy a poner algún trío Por si acaso El Grupo Fuego El Tentacool Tiene su base por aquí cerca Ah, bueno Sí, ya lo he visto De donde es Sofía Que me sacas Tiene un Flittle Que es tipo psíquico Vale He cambiado Ciclizar También porque tenía Porque tenía La parálisis Aunque podría haberlo dejado Porque no me había acordado Yo del De que tiene lugar Y de que probablemente En un turno Se lo habría quitado Vale, buena hostia Vamos con la Quaget Vale, Quaget Y fuera A ver ¿Cómo se supone Que hace a Quaget Uf, trío? No Creo que no voy a preguntar ¿Vale? Azumarill Agua Hada Agua Hada Agua Hada Agua Hada Repito Agua Hada Es que no sé Que sacarme yo este A ver Podría Es que el Capsa Aquí de este No está para enfrentarse A un Azumarill Que es una tercera evolución O dejo a Guptrio Y le meto un golpe cabeza O saco al Bombildier Y le meto un lanzarrocas Ahí A que vuele Vamos a probar La de Bombildier Estoy por hacer También la teracristalización Porque creo que esto Puede ser complicado No sé a qué tipo Teracristalizas Si a Volador O a Siniestro Dime que teracristalizas A Volador Perfecto Perfecto Vale, sí Vale, entonces Le meto una tarea Vale, me quito la debilidad Al hada que tengo Cuando el tipo Siniestro Perfecto ¿Veis? Para esto sirve la teracristalización Potencio mis ataques De tipo Volador Y encima me quito La debilidad que tenía A Urabism Este tipo de hada De Astumarill Es una mecánica interesante No me gusta exactamente Como queda No, es así Como cristalizado Porque es un metal Y las cosas estas Que le pone en la cabeza Pero Para jugar Sí que Es una mecánica interesante Me hace tanto Me baja el ataque Tocado de huevos Tocado de huevos Pero no me queda Otra que insistir Te voy a hacer picoteo Que tiene la misma potencia Que la caigala Y a ver si No sé No creo que lleve ninguna valla Pero No, no lleve ninguna valla Me voy a recuperar Con la campana concha El cascabel concha Pero no Hubo un momento En el que eso Se llamaba campana concha Ahora se llama cascabel Falla la guacola Otro picoteo Y ya está fuera Vale, buen combate Un combate así Con pinadillo Una zumarilla Ojo, eh Supongo que aún bastante tanque Vale, vale Ahí lo veo Ponemos aquí un poquito Con 1.10 He visto que le han subido los PS Y que entiendo que ha subido de nivel Efectivamente Vale Ya está Muy bien ¿Qué pasa? Que me quemo Me quemas Me quemas Vale, llevo media hora Viendo el objeto Allí en el árbol Vamos a coger ese objeto Del árbol Por favor Y Vamos a irnos Acá hay un lildeo Del árbol, tío Hombre Hostias ¿Qué pasa? ¿A qué vienes? Déjame irme Gracias Venga, venga, venga Hasta luego, hasta luego Vale Nos vamos a ir de aquí Yo creo que ya Sí que sí Hemos atrapado todo lo que había Si no todo Bueno, todo menos el painco Todo menos el painco ¿Ya te he enfrentado? Si no, la he dado dragón Ahí no Sí, sí Te veo aquí Te veo aquí con la poke Y tal Jugando Pero no, no Yo te he vencido ya Ahí está la torre El estiní Un lindero Vale Voy a pegarle un cabezazo Al primer árbol que me encuentre Y me voy ya en dirección Al pueblo Aunque ya se Nos hemos comido a la media hora Tío, he dicho No, hoy vamos al pueblo Hostias Es que me había faltado Toda esta zona por explorar Que ya habéis visto Que hemos encontrado Un montón de pokemons nuevos El tentacul este Diferente, ¿no? El tentacul Que todos conocemos De toda la vida Hostia ¿Se ha caído el árbol El tentacul? Sí, sí, sí Se ha caído el árbol ¿Me suena? Hostia Lo mismo que se ha caído Es el aplink ¿Se ha caído un comala? Tío, voy a pegarle Un cabezazo al árbol Tío, de verdad Quiero al painko, tío Que se me ha escapado, tío Por usar la autodestrucción El pedazo de perro Tío, esto del painko Del árbol Me está recordando muchísimo Al cherubi, eh Al cherubi de leyendas Arceus, tío Que también tienes que ir A los árboles, tío Que tenía un rato De aparición bajísima Guau, me está recordando Lo mismo, eh ¡Hostias! Me ha saltado No sé por qué no he entrado En combate Me ha saltado una cara No sé por qué no he entrado En combate Yo no sé ni a dónde Estoy metido ya Voy a curarme un momento No sé ni a dónde estoy metido Pero me voy a ir En dirección al pueblo, eh Voy a ir en dirección al pueblo No cierro este episodio Sin ir al pueblo A no ser que de repente Me encuentre Que hay otro área Que no he visto Pero no, hombre No, yo creo que ya no Yo creo que ya Si podemos ir al pueblo Porque además Toda la zona de playa Te la vimos Y creo que no hay Nada más por medio Hombre, este juego Es increíble, tío Es increíble Es inmenso Y tienes un millón de cosas Para explorar Para pararte Y para hacerte todo Vale, veis Nosotros bajamos por aquí Y nos fuimos a la playa directos Nos fuimos a la playa Y ahora podemos ir por aquí Ya te he enfrentado Ya te he enfrentado No salgas ningún mensaje Vale Y ahí está la playa Aquí está la playa Aquí estuvimos Área 2 este Y me puedo venir Perfectamente Por aquí Fácil y ligero Ah, sí Estaba viendo un Pokémon ahí Sí, sí Era un Pokémon Era la preevolución De Belly Ball Puf Pasó a meterme Al agua Hay algún objeto oculto Pero no creo que haya gran cosa Y aquí lo que hay ahora Es un Dreadnought Hola Dreadnought Buenas tardes Nos vamos a enfrentar Tú y yo Nos vamos a enfrentar Tú y yo Que he Dreadnought Pero tú y yo No me traigas El ejército De ese hotel Eres un Warlock A ver, si te meto un hidropulso Soy atacante físico No te voy a matar No, de hecho No te he quitado mucho Pulimento Sube la velocidad ¿Verdad? Sube la velocidad Y se hizo con un Hidropulso Lo voy a dejar a mitad de vida Con Chafilo Y eso que es súper Un poco eficaz Vale, la velocidad Ha subido antes la baja Ahora porque tengo Una habilidad baba Hidropulso Se queda naranja Voy a Dreadnought Dreadnought se atrapa Dreadnought se atrapa Dreadnought es típico Pokémon De principio del juego De hecho Así era en En espada y escudo Y Shooter También aparece aquí Al principio del juego Vale, Dreadnought se atrapa Bueno, me he parado A atrapar al Dreadnought Que este ya lo vimos Lo vimos en el episodio anterior Aunque no lo atrapé Ahora sí Creo que ya No hay ningún impedimento En mi camino hacia el pueblo ¿Esto es así? Bueno, sí Me va a impedir el camino Shooter Este pequeño Shooter Me va a impedir el camino Déjame, anda Déjame No me molesto, por favor Veo Marils por aquí Un vistacito a la playa Hay un combate ahí Aquí hay objetos ocultos Polvo estelar Otro objeto aquí Le he pegado esto sin querer No, pero aquí Aquí no me va a salir un Pineco Aquí tranquilo Aquí Pineco No va a salir ninguno Quiero ser super ¿Esto? Cuidado que este viene Con mensaje negro Cuando es mensaje negro Es entrenador fuerte Ojo, ciclizar por ejemplo Hola No me preguntéis ¿Por qué ciclizar Llevar a gafas especiales Si no tiene ningún ataque especial? Quiero ser un entrenador super De esta manera delantera A todos Vamos a verlo, niños Vamos a verlo Estudiantes Somoil Va, venga Estudiantes Somoil Y dejamos el episodio aquí ¿Qué es eso? Qué guapo Lockix Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Será evolución de Nimble? Porque creo que tiene un rollo así Bicho Uf Yo sí Si tuviese que apostar A que es evolución de Nimble En el saltamontes Creo que sí Creo que tiene un toque a Nimble Hostia, pues está guapo Menuda hostia de ida y vuelta Me ha hecho crítico Pero igualmente me ha pegado Una hostia muy gorda Me ha pegado una hostia muy gorda Ruflet Bueno, Ruflet lo conocemos Hola, Ruflet Normal volador No me puede quitar Ruflet 37 PS de un golpe, ¿no? Es verdad que tiene un muy buen ataque físico Pero no creo, ¿no? No será capaz, ¿no? Debajo al ataque, de más con esto Y de vuelta otra vez ¿Qué vamos a? ¿Jugar a las tonterías, Samuel? El niño El niño ha salido gracioso, el niño, ¿eh? Me va a hacer ir de vuelta Me va a hacer ir de vuelta Vamos a ver lo que le quitamos Miridia era tope de vida Y de vuelta es neutro Y de vuelta es neutro A ver lo que me quita Vale, lo hemos aguantado más o menos bien Más o menos bien Pero es buena hostia, ¿eh? Es buena hostia Bueno, a ver No, tampoco es tan buena hostia Eso, aunque Miridia Está bastante bien Que también puede ser Vamos con Lanzarrocas Vale, Ruflet fuera Ya nos dejamos de ir de vuelta De tonterías Y al otro, otro Lanzarrocas Y ya está Y se acabó Vale Recuperemos un poquito Perfecto Y... Si me dejas atacar en algún momento Lokix Vamos a meterle Un Lanzarrocas Y se va a ir al carrer Va a volar muchísimo ese pájaro No, no es un pájaro Es un saltamontas Eso Va a volar, va a volar ¡Eh! Ha aguantado, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Ha aguantado, ¿eh? No me la esperaba esa Esta hostia ha sido mejor que la anterior, ¿eh? Pero es esa Lanzarrocas se sacó Fallo mío Tendría que haber hecho ataque a la Para asegurar el golpe Pero... Vale, ya está ¡Uf! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal Bueno, señores Con esto Acabamos este combate Nos va a dejar pasta Porque siempre estos Nos dejan más pasta de lo normal Podríamos ser delanteros Creo que ha dicho algo así No, no No sé de qué me hablas, amigo No sé de qué me hablas Vencemos a este... Al personaje este Al Samuel este Y chicos Lo dejamos aquí Nos vemos en el próximo episodio Y ya sí, en el pueblo Ya sí Ya sí, mira Está ahí al lado Ya vamos seguro Adiós Game over ¡Suscríbete!